Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solte Por tu mala fe Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solte Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita Y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro Y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando Que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa mi loca Tanto Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Como te lo robaste Por eso rueda roda Te guardo un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo Te como el pellejo Te guardo un consejo Consíguete un viejo Que te compre el iPhone X, yo no soy pendejo Caliente 0.1